Isaías capítulo 61 Vamos a leer los primeros cuatro versos El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Y el día de venganza de Dios nuestro Consolador a todos los enmutados A ordenar que a los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Redificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Quiero que pensemos esta mañana ¿Para qué fuimos llenos del Espíritu Santo? A los que nos llenó ¿Quiénes tienen aquí el Espíritu Santo? Vamos a pensar para qué fuimos llenos ¿Quiénes no lo tienen esta mañana? Vamos a pensar para qué te va a llenar esta mañana Amén, amén, amén ¿Usted cree que Dios los puede llenar? Que su Espíritu está dado Está dado Está dado Amén, amén, amén Gloria a Dios El salmista dijo con alegría Este es el día Que hizo el Señor Nos gozaremos Y nos alegraremos en Él ¿A qué día se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a un día En la historia de la humanidad Que el Espíritu Santo Iba a venir sobre toda carne No sobre un profeta Para anunciarnos el mensaje Solamente allí en una forma temporal Y luego se iba No, no, no Ellos estaban anunciando Por el Espíritu Que iba a haber un día En que ese poder Se iba a volcar Con todo Sobre nosotros Y estuvieron indagando Con diligencia ¿Cuándo sería el día De ese acontecimiento? Estaban a la expectativa Ellos querían hacer parte De ese momento especial Porque si hay algo especial Es sentir en la vida La presencia del Espíritu Santo Eso es especial Eso no tiene comparación No le busque comparaciones aquí Porque no hay forma Con que compararlo Es algo extraordinario Es algo tan glorioso Que todo aquel que ha tenido La experiencia De haber sido lleno Con el Espíritu Santo Eso lo vuelve Una persona diferente El Espíritu Santo Transforma El Espíritu Santo Nos cambia la vida Le da un nuevo Sentir a nuestra razón De vivir Amén, amén, amén Es algo que Oye yo veo Alguien lleno Del Espíritu Santo Y eso produce ánimo Amén Y no me refiero Al optimismo Ni a esa actitud positiva Que dicen algunos No, no, no Me refiero Al Espíritu Santo Alguien lleno Del Espíritu Santo Puede con libertad Predicar Amén Amén Así sea tímido Sí porque algunos Algunos Porque hay que aguantarlos Porque hablan mucho Son tan abiertos Y eso En la clase de adolescente Tenemos uno Aquí Aquí en nuestra clase Aquí, aquí Tenemos uno Que hay que aguantarlo Se nota que vas a un buen Predicador O ya es un buen Predicador Amén Amén Tanto que los compañeros Le dicen Pila, pila, pila Tú que tienes buena parla Pero también está el tímido Amén Amén El tímido es aquel Que de pronto No es tan abierto No es tan suelto Pero Dios Lo hace hablar Lo pone a hablar Así sea que le tiemblen Las manos Las piernas Lo que sea A mí no me echan Cuento Yo sé lo que es temblar Y así temblando Le toca a uno hablar Amén Amén Le toca a uno Porque le Le están demandando Y dentro de uno Hay un poder Dentro de nosotros Está el poder Del Espíritu Santo Que vino Que vino sobre nosotros Dice el profeta Para que Fuésemos Enviados A predicar Buenas noticias Amén Amén El que está lleno Del Espíritu Santo Es portador De buenas noticias Yo no sé Cómo lo hace Dios Yo he querido Describir eso Cada vez que Puedo predicar Sobre estos temas Del Espíritu Santo Porque me encantan Pero no sé Cómo Describirlo Es algo Sorprendente Por momentos Inexplicable Usted llega A un lugar Donde hay alguien Angustiado Y angustiado De verdad Desesperado Al punto De no saber Qué hacer De no saber Cómo resolver Aquella situación Y alguien Lleno Del Espíritu Santo Llega A ese lugar Y Dios Pone en su boca Palabras Que consuelan Amén Palabras Que traen De alguna manera Estos son términos Espirituales De alguna manera La palabra Que Dios Pone en tu boca Sana La herida Que está Desesperando Aquella persona Amén No se necesitan Muchas palabras Se necesita Una palabra De arriba Y la unción De Dios El poder Del Espíritu Santo Nos permite Nos hace Partícipes De esa Tremenda Bendición De tener En nuestro corazón La palabra Que va A sanar La herida De esa Persona De ese Individuo Quienquiera Que sea A veces Uno Se prepara Para visitar A X O Y Persona Pero hay momentos En que ni siquiera Se prepara Sino que por alguna Razón Se encontró Con esa Persona Y esa Persona Está Urgida Necesitada De una Palabra Que le sane Porque si no Se sana Va a cometer Una locura Y cuando digo Que se sane No me estoy Repiriendo De una enfermedad En este momento Sino que se sane De esa herida Allá dentro En el alma Gloria a Dios Y Dios Aquel que ha sido Lleno del Espíritu Santo Dios Le da Esa palabra Tiene Esa palabra Porque el Móvil Del Espíritu Santo Es la palabra De Dios La tiene ahí La tiene Fresquecita No es Vieja Es una palabra Fresca Recién Humetada En la presencia De Dios Y le sana Gloria a Dios Gloria a Dios Es una palabra Que puede Traer Mire Mire Todo lo que Es capaz De hacer Alguien lleno Del Espíritu Santo Para que Para que Fuimos llenos Con el Espíritu Santo Nos gozamos Cuando danzamos En la presencia De Dios Pero no fue Solo para eso Que Dios Nos llenó Con su Espíritu Santo Amén Hay mucho Que hacer La obra Es bastante Extensa Y como Dios Conoce La necesidad Que hay En nuestro Alrededor Entonces Dijo Voy A derramar De mi Espíritu Y le anunció A la tierra Le dijo Tierra No temas Gózate Y alégrate Porque Jehová Hará Cosa Grande Amén 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 Gózate Y alégrate Tierra Porque Jehová Hará Cosa Grande Lo que Destruyó La oruga El Saltón El Revoltón Todas Esas Plagas Yo Os Restituiré Amén 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 Porque así Dice Jehová Nunca Jamás Será Mi Pueblo Avergonzado Gloria A Dios Después De esto Dice Dios Derramaré Mi espíritu Sobre toda Carne Y vuestros Hijos Y vuestras Hijas Profetizarán Los ancianos Soñarán Sueños Los jóvenes Verán Visiones Aleluya Y de cierto De cierto Dice el Señor Sobre los que Asuman Actitud De siervos Sobre ellos Sobre ellos Derramaré Mi espíritu Siervos Y siervas En ellos Y a través De ellos Haré Cosas Grandes Gloria A Dios Haré Prodigios Haré Señales Haré Milagros Y si usted Ha leído El libro De los Hechos Usted Encuentra En el capítulo 19 El verso 10 En adelante Dice la Escritura Y el Señor Hacía Milagros Extraordinarios Por la mano De Pablo Yo creo que usted Me está entendiendo Lo que estoy diciendo El Espíritu Santo No es para adornar El Espíritu Santo Es para trabajar Él nos llenó Para hacer un trabajo Cada uno En lo que Dios Le puso a hacer No nos podemos Quedar quietos Permítame decir Con respeto El Espíritu Santo Es inquieto Cuando alguien Está lleno Del Espíritu Santo Solamente Se queda quieto Si el Señor Le dice Estad quietos Pero de resto Eso está en movimiento Está en acción Porque sabe Que no hay tiempo Que perder Esto se está acabando Ya Se apresura El tiempo Está avanzando Muy rápido Empezamos Y ya ahorita Hay que terminar Porque el tiempo Se nos va muy rápido Amén, amén Y entonces Así en la medida En que va el tiempo Así en esa misma medida Hay que dejarnos Gober del Espíritu Santo Tenemos que hacer La obra Publicar libertad A los cautivos Alguien lleno Del Espíritu Santo Tiene que publicar Libertad A los cautivos Amén, amén, amén Publicarlo Publicarlo Eso es tremendo Hay gente cautiva De toda índole Amén Y no es fácil Yo estaba En una campaña Hablando de este Jesús Que es todopoderoso Y el Señor Me dio un tema Acerca de la verdadera Libertad Y yo empecé A hablar De como Jesús Podía libertar Porque la libertad Hay que publicarla Amén, amén, amén Nosotros no nos podemos Quedar con eso Hermanos Porque se nos Demanda Hay una demanda Yo no sé si usted Se habrá dado cuenta Pero cuando usted Sale a hacer La obra de Dios Usted se siente Como alegre Se siente Como despejadito Y dice Yo me siento Contento Y no he ganado Plata Estoy es anunciando La palabra Estoy es Pero hay una alegría Hay un entusiasmo Amén, amén Y a qué se debe eso Se debe que El Espíritu Santo Que está dentro De nosotros Como nosotros Estamos haciendo Lo que a él le agrada Él también se alegra Pero deje de predicar Deje de salir A hacer el trabajo Deje de orar Deje de leer la Biblia Para que vea Que a usted le cae Como una tristeza Yo porque estoy así Como medio aburrido No, no estás aburrido Estás contristado El Espíritu Santo Musical Acuérdate de tu creador En los tiernos días De tu juventud No esperes que ya seas un viejo Si acaso es que llegas a viejo No vivas errado No vivas errado Entrégate a Jesús Antes que vengan los días malos Y lleguen los años pesados Y después tú digas ¿Por qué yo no acepté esa vida Que a mí me brindaron? Miren el estado En que estoy viviendo No tengo consuelo He perdido el tiempo Y ahora, ahora entiendo Que hubiera sido bueno Que hubiera aceptado a Cristo Y quizás mi vida No sufriría lamentos Hoy ves tus compañeros En este tiempo Que son unos grandes predicadores Y otros que también Ya son pastores Y a todos ellos Tú nos ves contentos Ojalá que tú Te acuerdes de Dios Y en tu juventud Sigas al creador Si te hablan de Jesús Presta, presta atención Desde tu juventud Es todavía mejor Desde tu juventud Es todavía mejor Porque la juventud Oye mi amigo Se goza es en el Señor Si lo vas a aplaudir Apláudelo con fuerza Se goza es en el Señor Porque la juventud Oye mi amigo Se goza es en el Señor Hermano mío Y mientras yo Anunciaba este mensaje Y cantaba la canción De entre la multitud Que allí había Había un joven Que tenía un corte Todo extraño En su cabello Tenía el cabello Parado así en el medio Y tenía una cantidad De argollas Por todos lados Hasta en sus narices Recuerdo que de la De adentro de su lengua Él también sacó Una de esas argollas Sus orejas Sus aros aquí Los tenía todo lleno De puras argollas Y entonces Yo estaba predicando Y en un momento Eso dice Desde tu juventud Es todavía mejor Desde tu juventud Es todavía mejor Porque la juventud Oye mi amigo Se goza es en el Señor Y cuando yo estaba diciendo eso Ese joven que yo les estoy diciendo Se puso de pie Y venía caminando Y decía Jesús libértame Jesús libértame Jesús libértame Jesús libértame Jesús libértame Desde tu juventud Es todavía mejor Desde tu juventud Es todavía mejor Porque la juventud Oye mi amigo Se goza es en el Señor Él me ungió Él me ungió Para pregonar libertad A los cautivos Gloria a Dios Me dio de su poder Para decirle a los cautivos En Jesús hay libertad En Jesús hay libertad Puedes gozar de la vida plenamente Porque de su plenitud Porque de su plenitud De su plenitud Tomamos ¿Cuántos? Todos Y gracia Sobre gracia Amén, amén, amén Él nos ha hecho partícipes Por el Espíritu Santo De la super abundante Gracia Aleluya, aleluya Aleluya Bendito su nombre Decirle Decirle a los presos Que las cárceles Están abiertas En el nombre del Señor Que pueden salir de ahí Oiga, oiga Cuando alguien está lleno Del Espíritu Santo Le puedes decir a un preso Sal de ahí Y el diablo Se las puede ingeniar Para decirle Tú no puedes salir Tú estás preso Porque el diablo Es osado Es atrevido Dice, no Tú no puedes salir De este atolladero Tú estás aquí preso Pero el Señor Jesús A esta iglesia Le dio poder Para decirle Al enemigo Enemigo Ruedate Sal Eso es poder de Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Lo que pasa es que a veces A veces se nos olvida Y por eso es que el Señor A veces permite Que uno vuelva A predicar esto Pero ya esto Está dicho Ya Si o no Ya está dicho Y lo hemos vivido Y todo Pero entonces a veces A uno se le olvida El Espíritu Santo Vino a nosotros Para consolar a los que están de luto Los años que vivió sin Cristo Fue un gran desperdicio Alguien lo reconoce Esto me decía un amigo Creyó que iba a gozar La vida Pensó que el mundo Le ofrecía Una felicidad Que no se iba a acabar Llegó a cumplir 70 años Y ya era un hombre maltratado Y lo despreciaban Por las calles anduvo Muy borracho Haciendo espectáculos Miren el estado Que anduvo sin Cristo Solo el enemigo Lo tenía cautivo Casi sin sentido Más bien casi ciego Pero a Jesucristo Al fin llegó dispuesto Hoy quiere serle piel Hasta la muerte Fue bautizado Y glorifica a Cristo Lamenta que ya Se entregó viejito Y ahora él quisiera Tener unos 20 Ojalá que tú Ojalá que tú Te acuerdes de Dios Ojalá que tú Te acuerdes Te acuerdes de Dios En tu juventud Oiga yo casi nunca Acostumbro a hacer eso Pero esta mañana Siento hacerlo Joven Joven Siento la necesidad De suplicarte Ya no le des más No le regales Ni un segundo más De tu vida Ese diablo Mejor ven a Jesús Desde tu juventud Desde tu juventud Es todavía mejor Porque la juventud Oye mi amigo Se goza Es en el Señor Te lo suplico Te lo suplico Te lo ruego Yo te ruego Ya no más Ya no más Deja que Jesús Te llene Deja que Jesús Te invada Con su presencia Es mejor Vivir Lleno De su presencia Que vivir Lleno De todo Lo que el diablo Está ofreciendo Allá Jesús Te ama Esta mañana Te lo suplico Joven Ya no más Ya no más Sé libre Esta mañana El Espíritu Santo Está dentro De la iglesia Aleluya Oiga El Espíritu Santo Invita A dar Óleo De gozo Al que Tiene Manto De luto Amén 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 Oiga Cuando uno Está lleno Del Espíritu Santo Y alguien Está oprimido La opresión Es del diablo El diablo Le gusta oprimir Arrinconar A la gente Y hacerle ver Que no hay salida Que no tiene Para donde coger Que ya está perdido Que ya no tiene esperanza Que mejor es que Tome otro rumbo Que mejor que se tome Un veneno Que mejor que se suicide Que mejor aquello Que mejor lo otro Pero aquí Está el poder Del Espíritu Santo Amén Y el poder Del Espíritu Santo Nos lleva Con un mensaje Alegrate Gózate Jesús es Dios 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que se le dé Manto de alegría En lugar del espíritu angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Serán llamados árboles de justicia Plantillo de Jehová Para gloria suya Iglesia, ponte de pie a iglesia esta mañana Plantillo de Jehová para gloria suya Oigan los llenos del Espíritu Santo Los que están llenos del Espíritu Santo Redificarán Las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos Y restaurarán Oiga Alguien que esté lleno Esta mañana aquí Y restaurarán Las ciudades arruinadas Alguien va a ser enviado A una ciudad arruinada Oiga, oiga Alguien va a ser enviado A una ciudad arruinada Y el poder del Espíritu Santo Le dará la capacidad De redificar No tengas miedo Ven que Dios va contigo Mi hermano Los escombros de muchas generaciones Ahora si vente Vengan a recibir el Espíritu Santo Vénganse todos Ojalá que tú Te acuerdes de Dios Y en tu juventud Sigas al Creador Si te hablan De Jesús Presta, presta atención Desde tu juventud Vénganse iglesia, vénganse Es todavía mejor Desde tu juventud Es todavía mejor Porque la juventud Oye mi amigo Se goza es en el Señor Que la juventud Oye mi amigo Se goza es en el Señor Iglesia El Espíritu Santo Cuando alguien está lleno Del Espíritu Santo Eso se pega Trae, trae lo que tienes tú Trae lo ven Trae lo para que salte Como una fuente Que salta para vida eterna Aleluya Aleluya Bendito el Señor Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Apláudelo con fuerza Adorar 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 Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Apláudelo con fuerza